Poca cabeza desde pequeño, malas compañías, así empieza el juego Emociones fuertes con la policía, te gusta ir a toda velocidad Si antes te ha gustado jugar con fuego y ahora estás comado, no tienes arreglo, no tienes cojones a plantar cara Eres un bono señor de la baba, vidio fuerte todos los días y así empezaste a galopar No te estabas dando cuenta de que el sol te iba a matar ¿Sabías lo que estabas haciendo? Eso demuestra que no tienes cerebro Dime ahora de qué sirve todo eso, dímelo ahora, te ha ganado el duelo Dime ahora de qué sirve todo eso, dímelo ahora, te ha ganado el duelo